¿Por qué llevo mi cabello así? Porque me gusta, en primer lugar, me siento cómoda, me siento bonita, también siento que llamo la atención, pero socialmente me identifico, me identifica verme con mi cabello de esta forma, siendo libre, es un símbolo de resistencia, de fuerza, de poder, entonces no se puede ocultar lo que uno es, lo que uno lleva en sus raíces y nací para sobresalir.